Unas cuantas monedas Otro día, otra moneda Me vas a trollear muchísimo en los comentarios Así que para ti van estos dos segundos de felicidad Ok, vamos a empezar Número uno, San Judas mueve montañas Esto no es una injusticia, esto es la ley, señor Arellano Yo simplemente me encargo de hacerla cumplir Sí, una ley que usted dio el dueño Ok, ¿estamos conscientes de que actuó horrible? Precisamente el que dije que era una tontería Por favor, seamos realistas Si usted no pudo pagar en seis meses, ¿cómo esperaba hacerlo en dos semanas? Parece que lo está leyendo Correle ya, tenemos dos desalojos más, por favor Parece que lo está leyendo Ahí va la viejilla metiche ¿Qué dice José? ¿Por qué le pone el efecto de magia? Voy a entrar a mi casa desconocido Vieja amargada Vaya, hasta que se ablandó la vieja ¿Qué no se supone que San Judas Tadeo te ayude a encontrar las cosas que se te pierden? O sea, no tiene nada que ver con que una vieja amargada se la ablande el corazón Porque ya no está sola y está viviendo con ella, ¿verdad? Se supone que San Judas Tadeo es el santo de las causas difíciles y desesperadas Ok, entiendo que estaban tan desesperados que por eso terminaron viviendo con Doña Candelaria Pero esa vieja que tiene que ver con una causa difícil y desesperada Eso, déjenselo al santo de San Francisco de Sales, que es el santo de la mamilidad No anden confundiendo a los santos Número 2 Con tu bendición, mamá Es la historia de un papá que abandona a su familia por irse a trabajar Es muy temprano para ver esto Mira, es que en estos 4 años... Se fue su papá por cigarros y nunca volvió Todos prometen cosas y no las cumplen ¿Que muera? ¿Que muera? ¿Que muera? Ok, se supone que ya pasó tiempo ¿Y por qué sigue con Sandra en la nariz en la misma posición? Aparte, ¿qué madre coherente manda a su hijo solo a la Ciudad de México A buscar a un esposo que te abandonó? Pi**as hijas sumisas, por su culpa piensen que todos estamos igual Que creo que tú eres un niño Me hubieran metido a Javi y ven Uy, no mames, super escondido, eh Ey, devuelan a lo que me quitaste A la Ciudad de México Pinche niño haciendo autostover Ya ven, no estoy loca Toda esta familia está conectada con San José, que es el santo del silencio A la madre de este episodio le da dengue Y esto hace que el pequeño tenga que ir a la Ciudad de México a buscar a su padre No es como que vas a dejar ir a tu hijo pequeño a que vaya solo a la gran ciudad A buscar a su padre Y más cuando su padre tiene otra familia ¿Qué pedo con la mamá? Aparte la señora se alivió Hubiera estado mejor que el niño se hubiera quedado con ella Digo, al final el ex iba a ir a pedir por ella a la iglesia Pues entonces ¿para qué demonios va a la ciudad a buscarlo? Nomás fue a llevarse una gran desilusión de su papá Y a darse cuenta de que nunca iba a volver con los cigarros El niño a pesar de que tuvo un señor que lo ayudó Y un gran amigo que hizo en la Ciudad de México Obviamente la pasó muy mal Al final el papá tenía otra familia ¿De qué sirvió San José? De nada Número 3 El tesoro de Ciprián El único santo que es mago ¿Qué? Realmente este capítulo no tiene sentido Se supone que este capítulo habla de San Dimas Que es un ladrón que fue crucificado junto a Jesucristo ¿Qué creen que le regaló mi papá a mi mamá? ¡Un libro! No, pues no Puede hacer con una ania tan bonita como tú No sé ¿Te parece bonita a tu normal? O sea ya como es güera ya todo el mundo le va a creer que es extranjero El único santo que es mago El único santo que es mago Dios disculpe señorita Ustedes conoces el libro de San Cipriano Es el libro del único santo que es magos Usted puede aprender muchísimos milagros Y aquí él le quita las estrías Puede desaparecerlas Uy las estrías Él es un mago El es un mago muy importante Es el primer santo que es mago Puede desaparecerle todo tipo de problemas Llévelo ¿Terminas hemorroides? Es San Cipriano ¡Wow! Puede desaparecer y aparecer cualquier cosa ¡Wow! Llévelo solo por unas monedas Ok, se supone que este capítulo es creado para que los ladrones sepan que siempre podrán enderezar su camino Ah, y se supone que ya después de eso les va a ir mejor, ¿no? ¿Y saben qué es lo peor? Que existe otro capítulo del mismo tema ¡Ladrón de corazón! Estoy un poco desorientado Youtube colapsó y ya no me dejó ver más este capítulo ¡Un momento! Ella es la que salía de viejita Actuó muy feo Ella es la única que actuó bien, la verdad Y ahora resulta que los policías de México hacen su trabajo En mi opinión es más probable que un ladrón después de ver este capítulo piense esto ¡Ay! Pues ahora sí que mientras me arrepienta de mis fechorías Pues todo va a estar bien, ¿no? No importa que sea un ladrón Mientras me arrepienta antes de morir Pues no va a haber pedo, ¿no? Diosito Ahí arriba Perdona todo Es lo que yo creo que un ladrón religioso pensaría Si no han visto los capítulos se los dejo en la descripción Y me gustaría que me comentaran qué es lo que ustedes piensan de este tema Me refiero al tema de los ladrones que se arrepienten, ¿no? Lo estoy echando a ti Es como un robot Si se queda aquí va a tener comida en el techo ¿De amor? Si sigue contigo se va a la calle Porque tú lo único que te mereces es eso La calle Mientras tanto no se crucen sin permiso Todos los capítulos de cada 500 son de personas amargadas que se hacen buenas O de ladrones que se hacen buenos ¡Todos! La verdad es que solo puse este capítulo en mi top por la actuación del señor Artemio Yo no me considero la mejor actriz del mundo Sin embargo, creo que puedo darme cuenta cuando un actor actúa bien o actúa mal Y la verdad es que no entiendo como los directores de A cada quien su santo No se dieron cuenta de que el señor Artemio no era el personaje para este actor Igual y el señor Artemio podría ser conductor Al cabo que nomas tendría que leer y decir las cosas que le piden para que le paguen Pues bueno, que el dólar suba obviamente causa nerviosismo en el mundo, ¿verdad? Porque pues los chinos venden barato Y pues los gringos que nos dan todo y pues eso nos afecta todo, ¿verdad? Sí, claro, claro, Andrea, sí, 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 claro ¿Y pues quieres saber por qué nos afecta nuestra economía? ¿Por qué? Cuéntame Pues fíjate que nos afecta porque nosotros somos una mano de obra barata Entonces pues nosotros vendemos nuestras cosas a los de afuera Y pues es barato, entonces entra menos dinero porque el dólar vale más ¡Claro, claro, claro! Sí, por eso ustedes tienen que comprar sus productos que son más caros aquí en México Pero tienen que comprarlos porque si no, pues ustedes no están sirviendo a la economía de México Pero bueno, lo importante es que lo reporten con la FEPADE, ¿no? Claro, tienen que reportarlo todo con la FEPADE Y bueno, sexys, me gustaría que me comentaran aquí abajo ¿Cuál es para ustedes el peor capítulo de A Cada Quien Su Santo? Si te gustó este video, por favor, ayúdame con una manita arriba Como siempre, yo les dejo mi Twitter y mi Facebook y mi Instagram Por los ojos muy sensuales Y nos vemos en el próximo video Bye! 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 ¡Gracias!